Shalom Aleichem, Ravino Viñas, del Centro de Estudios Judíos Torat de Med. Vamos a grabar, porque no pudimos dar la clase de la Parashat Hashemua, para Parashat Vayera. La Parashat Vayera no la pudimos dar en vivo, por razón de que tuve que hacer, participé en una boda este domingo pasado. Y por esa razón, nos comunicamos por este medio, para mantenernos al día en nuestro estudio de la Parashat. Y voy a entrar a la Parashat Vayera. La Parashat Vayera tiene mucho material y va a tomar un poquito de tiempo para poder desarrollar algunos de los temas. Y le pido perdón si no puedo entrar a mucha profundidad a todos los temas que me gustaría, pero en este caso vamos a hacer todo lo posible para cubrir algunos de los temas que yo estimo que son importantes para estos momentos en nuestro estudio de la Parashat. Recuerdo a todos mis estudiantes, a todos mis Talbidim, que nosotros estamos haciendo una serie que acompaña este proceso. También estamos haciendo una serie sobre la Haftarah y la relación entre las porciones proféticas que se leen en la Sinaoga después de la lectura de la Torah. Y poco a poco hemos estado subiendo esos shiurim, esas clases de la Haftarah para que todo el mundo pueda entender la relación entre las secciones proféticas y las secciones que estamos leyendo de los cinco libros de Moisés. Otra cosa que quiero recordarles es que el estilo del estudio de la Parashat que vamos a hacer, que estamos haciendo, es el estilo de la Derashat, del estilo sermónico español y portugués, que tiene una larga tradición en la tradición sefradita de estudiar la Parashat no tanto para aprender el Midrash como es muy común por la red o que se lea la Parashat con Rashid como también es común entre todos los medios de comunicación, especialmente con el Rabinato ortodoxo al estilo Ashkenazi o de Yeshivot de Lituania, sino específicamente entendiendo algunas de las ideas principales que se presentan en la Parashat y las lecciones morales que vienen por medio de esa Parashat, con ideas de motivar que vivamos una vida correcta en el camino de la Torah y haciendo los mismos. Parashat Bayerá comienza, se llama Bayerá porque comienza con la apariencia, se le apareció Hashem, Dios, a Abraham en Mamre, cuando él estaba sentado en la puerta de su casa. La tradición de la Mesorá es que estaba sentado en la puerta de su casa por dos razones. Uno, cuando uno anda en el ámbulo cabalista, se sugiere que él estaba sentado en la puerta de su casa. La puerta de su casa simboliza que estaba sentado en meditación, estaba haciendo un tipo de meditación profética. Cuando está en la puerta de su casa, ya sabemos que de acuerdo con la tradición mística, exotérica del judaísmo, la puerta tiene mucho significado. Conocemos que la puerta fue a donde se marcó la sangre de Pesach y también que ese es el lugar a donde se pone la Mesorá, porque es un lugar de entrada y de salida de mucha transición. Cuando Abraham estaba sentado en esa postura de meditación, en la puerta de su casa, simboliza, de acuerdo con los Mecumalim, que estaba en el medio de un lugar privado y un lugar público. Estaba en su elemento y también afuera de su elemento y estaba meditando. Y por esa razón tuvo una experiencia profética. Tradicionalmente, también se dice que Abraham estaba sentado en la puerta de su casa y esto es muy importante, muy básico. Estaba sentado en la puerta de su casa y que esta historia que ocurre en la Pesach está hablando de algo que ocurrió en el tercer día después de la circuncisión de Abraham Abinu. Abraham Abinu se circuncidó siguiendo el mandamiento divino que se mencionó en la parasha anterior y en el tercer día era el día de más dolor, que era un hombre mayor que se había circuncidado y había circuncidado a todos los miembros de su casa. Y Hashem sabía que Abraham se iba a hacer todo lo posible para atraer a las personas que andaban en la calle, para traerlos a su casa porque para Abraham era una mitzvá central y para todos los judíos es una mitzvá central recibir huéspedes. Pues entonces, de acuerdo con la tradición, Hashem creó un día que tenía mucho calor para que muy pocas personas salgan a la calle a viajar. Abraham había puesto su carpa, su tienda, en el medio de todas las carreteras para ver si podría traer personas a su casa para tratarlos bien y para compartir con ellos el mensaje del monoteísmo ético. Sentado en la puerta de su casa buscando alivio al hacer la mitzvá Abraham entra en una conversación, en una conversación profética con Dios y de pronto levanta los ojos y ve tres hombres que estaban lejos de él viajando. Esos tres hombres, de acuerdo con la tradición, son tres ángeles que estaban disfrazados, aún disfrazados como si fueran hombres. Estaban lejos de él. Abraham asumió que ellos estaban alejos de él porque no querían molestarlo. Salió corriendo, dejó atrás esa experiencia profética, salió corriendo para recibir a estos tres hombres. Enseguida que llega cerca de ellos, pero imagínense con el dolor que él tenía, saliendo en ese calor a correr detrás de esos tres hombres para invitarlos a que vengan a su casa. Les ruega que por favor se detengan, que vengan a su casa, que compartan con él, que se pongan en la sombra del árbol, que les deje lavar los pies, que les deje servir agua, que les deje servir pan, que les deje servir comida y los recibe en su casa. De ahí el Talmud Yehushalmi nos presenta una idea que es un poquito antirreligiosa, pero verdaderamente es la realidad de la religiosidad. ¿Cuál es? Que es más importante, dice el Talmud Yehushalmi, es más importante recibir a huéspedes de carne y hueso que recibir la presencia divina. Qué interesante que muchas personas se concentran en su religiosidad, en ser, en tener una relación íntima con Dios y hacer todos los mitzvot que tienen que ver con religiosidad, pero no atienden tanto a las necesidades de otros seres humanos. Aquí el Talmud y la tradición hebrea nos enseñan una idea tan importante de la casa de Abraham que es la importancia de atender a las necesidades de otros seres humanos. Pues, clave a todo lo que está en la Parashah, corre todo el mensaje de la Parashah, la importancia de recibir huéspedes en la casa, compartir con ellos lo mejor que uno tiene y al compartir con ellos lo mejor que uno tiene, intercambiar palabras de Torah, palabras de alivio, poder compartir con otro ser humano es la experiencia verdaderamente religiosa. Pues vienen los tres ángeles y de acuerdo con la tradición, esos tres ángeles son Rafael, Mijael y Gabriel. Los ángeles en la Torah, la tradición hebrea, el nombre que tienen describe su misión y cada y la misión del ángel es solamente la razón que existe. En otras palabras, un ángel no tiene la libertad que un ser humano porque el ser humano fue creado para vivir su vida y servir a Hashem y el ser humano puede escoger si va a seguir los mandamientos divinos o si no va a seguir los mandamientos divinos. Pero ojalá que lo escoja bien. El ángel no puede escoger, su esencia es hacer la misión y su nombre revela su su misión. Entonces Rafael es Refua que es sanación de él, de Dios y se puede entender si es el tercer día después de la circuncisión de Abraham Avinu que Rafael que viene a sanar lo visite. Próximo es Mijael Mijael se puede traducir como mi, quien, Kael quien es como Dios y muchos Mecumalim y otras partes de la tradición hebrea especialmente la tradición filosófica explica que ese ángel es el ángel del asombro del poder divino. Se junta ese ángel con Gabriel quien es Gabriel que burá fuerza de Dios él esos dos ángeles son los que luego vamos a ver que ellos dos entran a la ciudad de Sodoma para destruir esa ciudad. Pues entonces entran y Abraham Avinu le trae agua le da pan y mató tres becerros le da leche le da crema y le da la carne para comer. los ángeles después de comer con él le preguntan a dónde está su esposa y Abraham le responde que ella está en la casa está en la tienda y le dicen cuando yo regrese le dice el ángel cuando yo regrese mi hija él le dice cuando yo regrese su esposa Sara va a tener un hijo yo regreso en un año por este tiempo su esposa Sara va a tener un hijo ¿por qué Mijael está contando esto? porque enseguida que uno oye esa historia sabiendo que ya Sara estaba muy anciana y que Abraham también uno dice ¿quién es como Dios que puede hacer una cosa un milagro como este? y enseguida automáticamente Rafael le causa una sanación por medio de la esencia divina le causa una sanación a Sara y Sara puede tener hijos Sara al oír esta esta historia se ríe por dentro y dice ¿cómo va a ser cómo va a ser que yo siendo una anciana que ya no tengo la menstruación voy a tener voy a tener un hijo y también piensa dentro de ella ¿cómo puede ser que mi esposo que ya es un anciano pueda generar hijos pues entonces Hashem Dios le dice a Abraham Sara tu esposa se rió cuando oyó esta noticia y Sara por miedo lo negó pero lo que encuentro interesante muchos comentaristas especialmente en el tabú mencionan esta idea de que Dios no le dice a Abraham que Sara se rió diciendo que él era viejo Dios le dice a Abraham que Sara se rió diciendo que ella era vieja ahora la verdad es que ella se rió de los dos primeramente que ella era vieja y también que él era viejo pero es interesante que Dios no le da toda la historia a Abraham deja fuera una parte y de ahí nosotros aprendemos una ley una ley que uno puede mentir mentir un poco una mentirita blanca mentir un poco para mantener la paz o no tiene que dar toda la verdad en ese momento puede seleccionar cuál es la parte que va a decir pues entonces Hashem le responde no que ella se rió y sigue adelante cuando se van los ángeles Abraham los acompaña hasta que ya están cerca de la ciudad de Sodoma y entonces al ver que ya los ángeles se estaban alejando de Abraham la Torah nos dice que Dios se dijo cómo le voy a ocultar a Abraham mi propósito verdadero y Dios le dice en forma profética a Abraham que el el llanto la injusticia de la ciudad de Sodoma había llegado al trono divino que él tenía intenciones de crear una justicia antes de entrar a la reacción de Abraham quiero notar aquí otra lección que corre por toda la Torah y esa lección es una idea muy importante que es parte de recibir a los huéspedes específicamente nosotros tenemos una mitzvah en la Torah que cuando uno recibe a los huéspedes en la casa que uno debería de compartir con ellos todo lo mejor que uno pueda una forma que uno conoce si una persona es verdaderamente generosa esa persona comparte lo que tiene y otra persona que no es tan generosa oculta lo mejor para él y le da segunda segunda clase segunda categoría a los a los huéspedes que han venido a visitar pero dentro de esta historia a donde Abraham acompaña a los ángeles ya saliendo perdón ya saliendo de su casa nos aprendemos que cuando una persona se va de la casa de uno de una casa judía uno debería de siempre acompañarlos por lo menos hasta la puerta mejor todavía salir de la casa junto con ellos para acompañarlos por lo menos algunos pasos en su camino esa idea luego se va a repetir cuando hablamos seguido después en la Torah de un rito sumamente curioso interesante que habla del Eglá Arrufá Eglá Arrufá y eso es que si una persona se encontraba un cadáver entre dos ciudades la mitzvá de la Torah es medir a cual ciudad ese cadáver estaba más cerca porque estaba viajando entre las dos ciudades se medía y el pueblo que estaba más cerca tomaba la responsabilidad de tomar un becerro tomar una baja que nunca había sido trabajada matarla en el lugar a donde ese cadáver se encontró y anunciar delante de todo el público que esa comunidad no fue responsable por tomar la vida de ese individuo ahora eso es un hock eso es una idea que es muy difícil de entender cuál es el simbolismo de este rito pero uno de los simbolismos de acuerdo con Rambam es promover que toda la sociedad reconozca que hay un muerto aquí y que nosotros tenemos la responsabilidad de proteger a todas las personas que pasan por nuestra ciudad y una de las formas de acuerdo con la tradición de prevenir que cualquier daño de prevenir de que cualquier daño le caiga a una persona que salió de su casa es acompañarlos por lo menos hasta la puerta un poquito algunos pasos eso le da un poco de protección espiritual a la persona para prevenir tener que hacer Hasmuchalom Barmina tener que hacer el rito de la Eglá Arrufah interesante que hay un Midrash cuando habla de Yosef cuando Yosef ya al fin se revela a sus hermanos y le manda carrozas llenas de regalos a su padre Yosef para atraerlo a que venga a visitarlo en Egipto le manda a Galot a Galot carrozas llenas de regalos hay un Midrash que dice que verdaderamente lo que estaba haciendo era mandarle mandándole un código hablándole en código a su padre a Yaacov avisándole que todavía se acordaba de la última idea de Torah que él había aprendido de Yaacov y era específicamente los detalles de la Eglá Arrufah a Galot Eglá están relacionados y de ahí el Midrash dice que esta fue la última idea que Yosef aprendió interesante que cuando Yosef salió de casa de su padre algo malo le ocurrió y terminó como esclavo de Faraón en Egipto y al fin fue restaurado y fue dado a la posición de vice de vice Faraón pero lo más importante de esto fue la situación a donde le mandó a Galot y al Midrash dice que eso tiene que ver con la Eglá Arrufah pero lo importante de aquí es aprender de ahí la Hadajah que cuando una persona se va de su casa uno tiene que acompañarlos y al acompañarlo ese proceso de acompañar a los huéspedes le da un poco de protección espiritual pues entonces Dios le revela a Abraham su intención de castigar destruir la ciudad de Sodoma y automáticamente Abraham empieza a orar y a discutir a presentarle una defensa a Dios para tratar de salvar las cinco ciudades que estaban relacionadas al grupo de ciudades de Sodoma y Amorá le dice a Kadosh Baruj Hu le dice el Santo Bendito sea con mucha humildad que sería una cosa muy fea si destruye las ciudades y mata o destruye a los justos junto con los pecadores le presenta y si hay cincuenta tzadikim cincuenta justos Betoja ir en el medio de la ciudad y empieza a discutir y Hashem le dice mira no hay cincuenta y empieza a rebajar hasta que llega a diez si hay diez justos Betoja ir en el medio de la ciudad salvarías a la ciudad Hashem le dice si yo la salvaría pero se entiende que no hay diez justos en esa ciudad Abraham regresa ya no pudo negociar más y viene la destrucción de la ciudad de Sodoma interesante que también tenemos aquí una alusión dentro de la Parashah al poder del Minyan el poder del Minyan tenemos una ley que está relacionada a la Tefilah que necesitamos para poder hacer una oración pública ahora voy a explicar lo que eso quiere decir una oración que representa a la sociedad entera que eso requiere diez hombres que es diez hombres judíos que son parte de lo que se llama el Minyan esa congregación de aquí entonces aprendemos que diez hombres justo que están orando a Dios pueden causar un cambio en la sociedad ese es el número básico para poder crear un cambio en la sociedad quiero mencionar aquí otra idea que es interesante comparando a Noach y comparando a esta frase de Abraham y el comportamiento de Abraham primeramente sabemos que Noach como hablamos ya en la parashah de Noach Noach era lo que se llamaba en la Torah Tzadik Tamim Ayabe Dorotah era un Tzadik dentro de su generación pero ya hablamos que algo faltaba aquí con Noach y cuál es qué es lo que fue lo que faltó con Noach que cuando Dios le dice a Noach voy a destruir el mundo entero el mundo entero Noach no discute con él y Hashem Dios le dice crea aquí una Teba crea aquí un arca y Noach se pone a crear el arca y Zohar dice que Noach no era tan buen Tzadik porque Noach no hizo nada para orar ahora pues cómo viene esta idea porque vemos aquí que enseguida que Dios le dice a Abraham que tiene intenciones de destruir cinco ciudades no un mundo entero cinco ciudades Abraham automáticamente se pone a orar y a tratar de negociar para crear una salvación para la ciudad de Sodoma aunque sabía él muy bien que la ciudad de Sodoma estaba llena de personas malvadas y que había muchos perotes ahí pero quería defender alguna vida y encontrar alguna forma de que exista ahí alguna forma de darle misericordia a esa persona interesante también que el el idioma que usa la Prashah cuando habla de los Tzadikim cincuenta Tzadikim o diez Tzadikim la idea es que son Betoj Jair que están en el medio de la ciudad de ahí nosotros aprendemos otra idea y eso es que la labor de los Tzadikim no es de encerrarse en una Teba encerrarse en un arca para causar la salvación de ellos mismos o de nada más de su comunidad de la familia de ellos sino los Tzadikim que iban a salvar a Sodoma tenían que estar viviendo Betoj Jair que quiere decir que tenían que estar involucrados en la vida comunal de esa ciudad esos son los Tzadikim las personas que verdaderamente son justos o que verdaderamente están trayéndole bendición o mérito a la comunidad son personas que viven su judaísmo y interactúan con la ciudad con la sociedad que los rodea si el Tzadik se vuelve como Noach que se va a la yeshiva y todo lo que hace es allí colectar dinero para mantener la yeshiva y estudiar dentro de las cuatro paredes del Bet Midrash verdaderamente eso no afecta a la sociedad interesante que el Talmud dice que una persona que diga que los estudiantes de Torah no añaden nada al mundo es una persona que duda del valor de la Torah ahora entendemos que lo importante es que la persona no está simplemente acumulando conocimiento sino cuando está acumulando conocimiento es para compartir ese conocimiento y entonces al compartir ese conocimiento cambia esa sociedad para que te llena del camino correcto de la justicia el camino correcto de la verdad el camino correcto de la compasión de la moralidad esos Tzadikim si estuvieran viviendo Betoh Betoh quiere decir en el medio dentro de la ciudad y estuvieran interactuando con esa ciudad podrían verdaderamente afectar a esa ciudad me da otro ejemplo había un Mecubal Ashkenazi que se llamaba Jonathan Ivershitz Jonathan Ivershitz escribió un libro que se llama Ya'arot de Vash gotas de miel y alguna de sus ideas en Ya'arot de Vash habla mucho sobre el Seder o la Hagadah de Pesach la historia del éxodo de Egipto Jonathan Ivershitz en Ya'arot de Vash explica que cuando la comunidad la familia de Ya'arot entró a Egipto nos mudamos los judíos para un área para un barrio para un área que se llamaba Goshen esa tierra de Goshen la razón que se mudaron para esa tierra de Goshen fue de acuerdo con Jonathan Ivershitz que tenían muy poca fe muy poca fe que quiere decir que tenían muy poca fe tenían miedo de que si se mudaban para pleno Egipto que allí en el pleno Egipto se asimilarían y perderían las costumbres que Ya'arot Yitzhak y Abraham les habían enseñado entonces para protegerse ellos se encerraron en un gueto al encerrarse en el gueto trataron de promover y proteger perdón de proteger verdaderamente proteger su cultura pero de ahí viene entonces un terrible castigo de acuerdo con Jonathan Ivershitz cuál es el castigo que no interactuaron con los egipcios y si hubieran interactuado con los egipcios le pudieran haber transferido los valores humanitarios que venían de la casa de Abraham y de Isaac y de Jacob y le hubieran enseñado que la esclavitud no es una manera correcta de tratar a un ser humano pero como se encerraron y no compartieron con los egipcios entonces los egipcios nunca aprendieron esa lección y al final como no le dimos esa lección ese castigo no cayó nosotros entonces el tema verdadero aquí es no es que uno debería de simplemente aceptar sino uno debería de constantemente interactuar tratar de influenciar a la sociedad para transformar a esa sociedad para que sea una sociedad justa los verdaderos tzadikim no son las personas que viven en un gueto intelectual cerrado a donde nada más interactúan con otros judíos o con otras personas observantes del judaísmo sino un verdadero tzadik es betohair es estar dentro de la ciudad y estar compartiendo con los otros miembros de la sociedad para darles los elementos de la compasión y de la moralidad de la Torah pues entonces Abraham empieza a hacer esta negociación termina que no pudo llegar a la negociación no pudo salvar a la ciudad de Sodoma y dos ángeles entran a la ciudad de Sodoma se encuentran ahí con el sobrino de Abraham con Lot que también aunque Lot no era un hombre muy perfecto y no vivía una vida completamente justa pero se le había inculcado a él esta idea tan importante de la hospitalidad para recibir personas y él estaba sentado en la puerta a la entrada de la ciudad de Sodoma ve a estos dos hombres y les ruega que por favor vengan a dormir a la casa de él para que él pueda cuidarlos la tradición nos dice que Lot había cogido un poder político dentro de la ciudad de Sodoma y sabiendo muy bien que el pecado de la tradición de acuerdo con la tradición que el pecado de Sodoma era actualmente que no recibían huéspedes y que no le daba la bienvenida a las personas que eran extranjeras se los llevó para la casa de él para esconderlos y para protegerlos pero de todas maneras se enteran los hombres de Sodoma rodean la casa y demandan que esos hombres sean sacados de la casa para violarlos se forma una discusión y le dicen a Lot tú eres un extranjero cómo vas a venir aquí a decirnos a nosotros cómo vivir nuestras vidas tú tienes que vivir de acuerdo con las leyes de Sodoma y estas son las leyes de Sodoma Lot le presenta una idea tan difícil de entender tan horrible y le dice señores no hagan el pecado de violar a estos dos hombres tomen a mis dos hijas que nunca han conocido un hombre que son vírgenes que nunca han conocido nadie puede entender cómo una persona se le puede ocurrir hacer esa terrible oferta pero de todas maneras los hombres no aceptaron esa oferta y están preparados para tumbar la puerta a entrar a la casa y los ángeles le causan ceguera a todos esos hombres y pasan la noche tratando de encontrar el lugar porque estaban completamente ciegos no encontraban el lugar los ángeles le avisan a Lot y su familia que ellos van a destruir la ciudad de Sodoma y que corran y que no miren para atrás Lot enseguida le dice yo no quiero ir para las montañas no quiero esconderme en las cavernas déjame esconderme en una ciudad pequeña que era la ciudad de Soar que era una de las pequeñas ciudades trata de discutir que ahí no había tanta malicia se va para esa ciudad viene la destrucción y los ángeles le dicen lo único que le demanda es que no miren para atrás ya sabemos la historia muy conocida que la esposa de Lot cuando están corriendo mira para atrás y se convierte en una columna de sal la familia él y sus dos hijas salen corriendo para la ciudad de Soar viendo que viene más destrucción se salen de la ciudad de Soar y van a vivir en una caverna y allí se quedan en esa caverna asustados sabiendo que está cayendo del cielo la destrucción viendo la destrucción del lugar a donde ellos vivían y de todos los pueblos a donde ellos vivían allí toman refugio dentro de esa caverna un comentario sobre que me trae mucho la atención sobre la esposa de Lot cuando mira para atrás y se convierte en una columna de sal sabemos que en el mundo antiguo la sal era el preservativo más importante en otras palabras la esposa de Lot se convierte en una columna preservada mirando para atrás preservada cuando una persona se pasa la vida mirando para atrás y no mirando para adelante preserva sus memorias pero verdaderamente se vuelve una columna a donde no puede avanzar creo que ese es un mensaje central para poder entender como verdaderamente uno debería de seguir adelante y no es pasarse la vida mirando para atrás en una forma salada todas las cosas terribles que ocurrieron en el pasado sino uno siempre tiene que adelantar porque muchas veces esa sal preserva la memoria pero no lo deja uno adelantar una cosa terrible ocurre dentro de la caverna las dos hijas de Lot pensando que se había acabado el mundo deciden a tener relaciones con su padre y engendrar hijos por medio de su padre pensando que el mundo entero había sido destruido las dos decidieron que tenían que mantener el mundo y tuvieron relaciones con su padre la primera parió un hijo que se llamaba Moab eso es ese es el padre de los Moabitas la palabra Moab viene de Meab de mi padre la segunda parió un hijo y le puso ven a mi hijo de mi pueblo hijo de mi herencia de donde yo vengo y ese es el padre de la nación de los Amonitas ambos los Moabitas y los Amonitas se vuelven enemigos durante el tiempo de Moshe y luego también en la historia judía se vuelven enemigos del pueblo judío pero cuál es la razón que esto verdaderamente que estaban pensando estas jóvenes es un tipo un estilo de el matrimonio que se va a presentar luego en la Torah que se llama Yibun cuando un hermano dice la Torah cuando un hermano está casado con una esposa y él se muere ella se queda viuda el otro hermano debería de generar hijos con ella y los hijos que nacen de esa unión no son considerados los hijos de el segundo hermano sino del primer hermano de esa manera se mantiene la casa viva de su hermano que nunca pudo tener hijos porque se murió Barminan se murió demasiado joven y no pudo generar hijos con ella de esa manera se restaura esa casa en Israel eso se llama Yibun o algún tipo de matrimonio levirato interesante que estas dos pensaron que como el mundo entero se estaba acabando que era su deber mantener al mundo entonces su intención no era una intención malvada pero si no era un acto de pecado porque era incesto pero su intención no era tener algún tipo de lujo de incesto o que tenía alguna atracción sino era para mantener la humanidad y lo encuentro interesante que de los Moabitas de la línea de Moab viene Ruth la Moabita que sabemos luego en la Torah que ella se convierte al judaísmo y ella es la bisabuela de David el rey de Israel y de la línea de David del rey de Israel va a venir pronto en nuestros días amén la llegada del Mashiach el rey que viene de la casa de David interesante que esa unión ella lo hizo con intención de mantener la familia viva algún tipo de Yibun y de la familia de parte del bisamuelo Boans que se unió a Ruth se unió a Ruth por Yibun también por Levirato porque su esposo el esposo de Ruth había muerto y él quería mantener viva la casa de ese muerto Boans que era familia se casó con ella para mantener esa línea y eso establece la línea de los reyes de Israel entonces esta historia comienza ya la posibilidad de que con buena intención ella hizo algo mal pero con buena intención al fin del tiempo va a venir el Mashiach y eso va a crear la casa de David bueno se va a establecer la casa de David y de ahí donde viene va a venir el Mashiach y entonces al fin todas las cosas que fueron mal van a ser cambiadas para revelar el bien que estaba dentro de él y todas las todas las cosas van a ser puestas en su orden entonces aquí empezó la línea verdaderamente de una parte de la casa de David de la línea de Moab y por cierto añado aquí que Ruth que era descendiente de los Moabitas no era solamente descendiente de los Moabitas pero era descendiente de la casa real de los Moabitas y es y enemiga de los Moabitas eran enemigos de Israel y esos enemigos de Israel engendraron la línea de la casa de David y de la casa de David va a venir el rey que va a ser el Mashiach el rey de Israel ahora quiero añadir una cosa aquí un detalle que creo que es importante poder entender que hasta en esta historia todavía queda escondida otra mensaje del poder de recibir huéspedes de ser un buen anfitrión que ocurrió que la razón una de las ejemplos que la Torah da para la malicia del pueblo Moabita es el terrible incidente que cuando el pueblo judío estábamos cruzando por el territorio de los Moabitas le pedimos que nos dejen que nos dejen comprar pan y agua de ellos nosotros queríamos comprar no solamente que nos reciban como como huéspedes pero por lo menos que nos lo vendan y los Moabitas se rehusaron a darnos esa esa bienvenida ahora la Torah entonces nos dice que ningún Moabita puede venir a convertirse y unirse al pueblo judío pero esta es una pregunta bueno entonces como pudo Ruth la Moabita convertirse al judaísmo de ahí aprendemos que la Torah nos dice que un hombre de la casa de Moab no puede convertirse al judaísmo pero las mujeres sí porque porque si las mujeres hubieran salido a decirle a los hombres de Israel las personas de Israel vengan a mi casa a comer y a beber cualquiera podría haber pensado que ellas estaban ofreciendo otro tipo de servicio lo correcto hubiera sido que los hombres de Moab hubieran recibido y los hubieran traído a la a la casa para comer para que sea abierto que no hay ninguna ningún secreto ocurriendo aquí que verdaderamente era hospitalidad pero interesante que cuando un pueblo por esa razón déjame terminar la idea por esa razón la las mujeres de Moab se pueden convertir a judaísmo pero no los hombres porque las mujeres no eran no fueron culpables en esta pero interesante que lo que le quita le quita el valor a una persona para unirse al pueblo judío es que le falta esa ese estilo de persona que le daría la bienvenida a otro que venga a comer y a beber o a compartir su hospitalidad en su casa entonces esto es un valor tremendamente importante desde el punto de vista de la Torah y del judaísmo interesantemente también quiero añadir que hasta en los países árabes se entiende que todos los pueblos semíticos le dan gran valor al recibir a los huéspedes al recibir personas y a compartir con ellos su pan eso es sumamente importante desde el punto de vista de la Torah la historia continúa y nos dice que Abraham se mudó de cerca de Sodoma la tradición nos dice que la razón que se mudó fue porque muy pocas personas pasaban por esa región por la destrucción que había ocurrido y ya no podía recibir personas allí y se mudó para Gerar cuando llegó a Gerar allí había un rey que se llamaba Abimelech cuando llega al territorio de Abimelech hace lo mismo que hizo anterior y le dice que esa mujer que lo acompañaba era la hermana de él en este caso una enfermedad la toman a ella la ponen en el harem del rey Abimelech y una enfermedad azota a toda la familia de Abimelech al fin Abimelech tiene una profecía y Dios le dice no le explica la situación y él hace un pacto él le da un regalo a Abraham y le dice que puede escoger a vivir en otro lugar y lo regaña y le dice ¿por qué no me dijiste eso? obviamente Abraham le dice porque yo creía que este es un lugar que no se seguían las leyes y sabiendo que eso no era que tenía peligro hice esa historia Abimelech le da muchos regalos Abraham Abraham recibe esos regalos y sigue dentro de eso entonces la Torah nos dice esta es la lectura por cierto para el primer día de Rosh Hashanah nos dice Hashem Dios se acordó de Sara y ella tuvo un hijo el hijo se llamó Yitzhak y la Torah nos dice ¿por qué? porque Sara dijo que esto me va a traer Zajak va a traer risa va a traer alegría y todas las personas que van a ver que esta vieja pudo tener un hijo van a reírse y van a tener alegría todo el mundo va a estar alegre por mí interesante que Yitzhak entonces quiere decir risa pero esa risa es la risa de la alegría y nosotros los judíos tenemos un buen sentido del humor hasta este día después de eso la Torah nos cuenta que Sara viendo que Hagar y Ishmael no se estaban portando en una forma respetuosa dentro de la casa de Abraham le demandó a Abraham que expulse a Hagar y a Ishmael Dios Abraham va a Dios y le dice ¿qué voy a hacer? mi esposa quiere que yo expulse a él Dios le dice haz todo lo que tu esposa te diga sigue todo lo que Sara te manda lo bota de la casa salen al desierto el niño se toma todo el agua se están muriendo Hagar coge al niño lo pone debajo de un árbol y corre lejos porque ella no quiere ver la muerte del niño interesante que las mujeres judías desafortunadamente han visto muchos de sus hijos muertos y nunca los han dejado abandonados pero oyendo el llanto de los dos un ángel de Dios le avisa a ella que retorne a donde está su hijo y que Dios lo va a bendecir y que va a venir de él una gran nación Ishmael entonces se crie lo salva Ishmael se crie en el desierto se vuelve un luchador un cazador se vuelve un hombre fuerte del desierto Abraham mantiene una relación con ellos de un poquito de de lejos y entonces viene Abimelech de nuevo hace un pacto con Abraham reconociendo y le dice Abimelech Abraham veo que todo lo que haces que Dios te ha bendecido en todo y yo quiero hacer un pacto contigo como tú sigues los mandamientos de Dios yo quiero hacer un pacto contigo hacen un pacto y allí Abraham abre un pozo le da un regalo a Abimelech para que Abimelech sirva como testigo que él abrió allí ese pozo esos siete animales que le da Abimelech ahí se llama Be'er Sheva la fuente de siete para que Abimelech sea testigo que esa tierra le pertenece a Abraham Abimelech que ese pozo ese lugar ese asentamiento de Be'er Sheva le pertenece a Abraham y todavía la ciudad de Be'er Sheva tiene un gran gran presencia judía dentro de la tierra de Israel hay institutos hay universidades hay vida de nuevo dentro de ese lugar donde Abraham creó ese primer asentamiento queda dentro de eso una frase interesante donde Abimelech le dice a Abraham yo veo que tú mantienes los mandamientos divinos y que Dios está contigo y por eso serás una bendición a todas las naciones entonces aprendemos de ahí que la forma que la los descendientes de Abraham van a ser una gran bendición para todas las naciones es guardando los mandamientos que Akadosh Baruj Hu nos manda a guardar en la Torah Abraham creó ahí en la ciudad de Be'er Sheva un lugar para atraer a personas y empezó allí un ministerio predicando el monoteísmo ético la base de todo ese movimiento en la ciudad de Be'er Sheva la Torah entonces sigue la Prashat Be'erá y nos habla esta es la lectura del segundo día de Rosh Hashanah nos habla del episodio de la prueba que Dios le hizo a Abraham la Akedah el momento a donde Dios le dice a Abraham que sacrifique a su único hijo terrible prueba que sacrifique a su único hijo lo lleve a la tierra de Moriah que es hoy en día llamado Jerusalén lo lleve a la montaña y allí le quite la vida y lo queme como un carván completamente Abraham al oír esto trata de entender cuál de los hijos le dice el único hijo tuyo el hijo que es hijo de Sará Abraham se levanta temprano por la mañana para hacer la mitzvah que Dios le mandó siguen él y su grupo para ese área que se va a volver Jerusalén y ven de lejos una montaña sabiendo que ahí en esa montaña va a estar la presencia divina Abraham sube con Yitzhak y allí lo prepara para sacrificarlo justo en el momento que levanta para matar a Yitzhak un ángel de Dios le llama la atención y le dice Abraham Abraham no mates a tu hijo Dios no desea esa muerte sino Dios lo que desea es la vida ahora veo que estás dispuesto a seguir todo lo que Dios mandó y eso era lo que era necesario Abraham ve un carnero que está atrapado en un árbol por los cuernos coge a ese carnero lo mata y lo ofrece como un sacrificio en lugar de su hijo Yitzhak interesante que desde el comienzo del judaísmo la idea más horrible para el judaísmo presentada por medio de esta historia es la muerte de un ser humano en servicio a la orden divina me encuentro interesante que algunos pastores usan esta historia y yo creo que es un un crimen malinterpretar una historia tan sagrada auténticamente judía y llevarla a un pensamiento greco pagano terrible que sugiere que la muerte de un ser humano es una expiación para todos los demás seres vivientes cuando la base del judaísmo la base de toda la Torah es Abraham Abraham no mates a tu hijo quiere decir que desde el principio Geroj Baruj Hu nos presentó que él no desea la muerte de los inocentes sino él desea la vida Abraham coge un animal ofrece ese animal interesantemente Sadia Gaon uno de los grandes maestros de Torah de los Gaonim dice que ese es el símbolo del Shofar y en Rosh Hashanah sonamos el Shofar que de ahí le recuerda el sonido del Shofar le recuerda la la fuerza de voluntad y de seguir lo que Dios mandó que Abraham estaba dispuesto a matar a su propio hijo ahora entienden esto es una historia sumamente importante la que da la que da Yitzchak habla mucho a la cultura y la historia judía primeramente que encontramos absolutamente horrible aborrecemos completamente el sacrificio humano todas las culturas del mundo practicaron sacrificio humano y el judaísmo se pasa páginas y páginas por todos los 24 libros del Tanaj llamando la muerte de otros seres humanos algo desagradable una abominación delante de Dios ustedes saben una de las palabras para el infierno en hebreo en hebreo que no que es que no de acuerdo con la tradición hebrea es un valle en Jerusalén a donde los habitantes de la tierra santa antes que de la conquista de Yahoshua mataban a sus hijos en ese valle como ofrendas a esos dioses falsos y para nosotros ese valle y lo llamaban el valle de Hinnom y para nosotros el valle de Hinnom es que Hinnom es el infierno matar a otro ser humano es una cosa absolutamente horrible para judaísmo y sugerir que que Dios aceptaría o causaría la muerte de otro ser humano para la salvación de la humanidad es absolutamente lo opuesto a las enseñanzas de nuestro patriarca Abraham el fundador del pueblo judío Hashem probó a Abraham y Hashem vio que él estaba dispuesto a dar su vida no solamente peor todavía dar su vida dar la vida de su hijo para eso y nosotros entendemos que la la vida que darle valor a algo en la vida es algo de que uno está dispuesto a dar su vida por él pero pero no 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 dar su vida pero que es lo central de su vida yo le pregunté una vez a una clase en la universidad estaba dando una clase sobre esto le pregunté a los jóvenes en la universidad si habían considerado alguna idea algo que tiene tanto valor que darías tu vida por él casi todos los jóvenes desafortunadamente no podrían citar algo por la cual ellos darían su vida hasta que un joven levantó la mano y dijo y dijo para defender a mi madre y a mi hermanita yo daría mi vida tiene mi madre para mí tiene tanto valor que yo daría mi vida para salvarla y otra joven levantó la mano y dijo yo soy soldada en las fuerzas armadas de los Estados Unidos yo daría mi vida para proteger mi país señores hasta que uno no pueda identificar para qué uno daría su vida uno verdaderamente no tiene las cosas no tienen valor ahora Abraham identificó más fuerte que la vida de él es peor todavía que el hijo de uno no pierda Abraham estaba dispuesto a eso entiende que eso es tan importante voy a mencionar una cosa muchas personas que vienen a convertirse al judaísmo lo hacen porque ellos desean acercarse a Dios pero tal vez no entienden claramente no entienden algunos sí que si se convierten al judaísmo y crían a sus hijos con esa identidad que en muchas ocasiones nuestros enemigos han forzado que nuestros hijos pierdan su vida por ser judío por esa razón reconociendo que muchos de mis talmidim son personas que vienen verdaderamente de pleno corazón de puro corazón a unirse al pueblo judío puedo preguntar ¿has considerado Bar Minah? Hasu Shalom que tal vez tendremos que dar la vida nuestra y la vida de nuestros hijos cuando nuestros enemigos vengan a destruirnos si está dispuesto a decir que sí entonces verdaderamente eres judío este sacrificio que no fue sacrificio de Abraham es la confrontación la confrontación de la fe que dice ¿estarías dispuesto a creer en esto tanto que darías tu vida o peor que darías la vida de tu de tus hijos señor yo les voy a decir lo que está ocurriendo en la parte de atrás de mi mente cuando lo estoy contando y la razón que lo tengo que contar es porque soy tan creyente en el poder de este mensaje que no puedo dejar de de contar esto y decirle lo que lo que tengo en mi corazón mi hija Aviva la menor de las tres hijas acaba a los 17 años acaba de cumplir 18 años nos demandó mi esposa a mi ex a mi ex esposa y a mí que ella desea irse a vivir a Israel a unirse a Zahal a las defensas las fuerzas de defensa del estado de Israel que ella desea hacer aliyah y que ella no quiere vivir en el exilio más mi hija está dispuesta a levantar armas para defender al pueblo en la conversación de la familia me dice me confiesa mi hija que ella cree que todo lo que está ocurriendo en Israel y ahora mismo estamos orando para el estado de Israel con los fuegos que nuestros enemigos están creando para destruirnos pero Dios nos va a salvar que ella entiende que hay una guerra que es la tercera guerra mundial que ella entiende muy bien le cuento que cuando ella entró a la secundaria había un joven que se graduaba ese joven perdió la vida defendiendo el estado de Israel una amistad de ella entonces ella entiende muy bien y nosotros entendemos muy bien el daño balminar con la protección de Dios que podría haber pero estamos dispuestos a dar nuestra sangre y nuestra fuerza para defender lo que nosotros consideramos sagrado la vida no tiene valor si uno no puede identificar para qué uno daría su vida opino que tal vez mi hija y otros como ella han entendido el verdadero mensaje de la hija que es para que la vida tenga valor uno tiene que darle tanto valor a lo que uno considera sagrado que daría su vida para eso esa misma pasión es la pasión que yo siento para los Anusim y el retorno de toda la casa sagrada de Sefarad todos los días yo lucho una gran lucha para ayudar a los Anusim a retornar obviamente no va a causar la muerte pero uno tiene que considerar cuál es lo más importante que uno tiene en la vida y concentrar su vida y dirigirla se desarrolló dentro de toda la historia llena de trauma y de sangre del pueblo judío un entendimiento de lo que se llama morir al kidush Hashem morir para la santificación del nombre divino que cuando nosotros tenemos que dar nuestra vida para decir yo soy judío yo creo en la Torah yo creo en el Dios de Israel lo damos en este país tenemos un héroe judío que nadie hubiera considerado que iba a ser un héroe judío un periodista que fue tomado prisionero por terroristas y que en el momento no era observante no era religioso no tenía una conexión profunda con el judaísmo con la Torah y al final cuando lo iban a matar lo grabaron y el hombre dijo yo soy judío mi madre es judía y le cortaron la cabeza son las últimas palabras eso se llama muerte aceptar la muerte al kidush Hashem para santificar el sagrado nombre y hay otra forma de santificar el sagrado nombre que es aún más poderosa todavía y eso es vivir al kidush al kidush Hashem vivir para santificar el nombre divino sabiendo muy bien que esto es las cosas para la cual yo daría mi vida yo voy a vivir de acuerdo con esos valores yo creo yo opino en mi humilde opinión esta esta escena de la que da del momento a donde Dios le dice estarías dispuesto a sacrificar la vida de tus descendientes es un llamado para vivir una vida completamente judía sabiendo muy bien el valor de lo que estamos haciendo nosotros lo escogemos en vida y en muerte yo estoy absolutamente seguro que esta historia de la aquedad es una historia del pueblo judío haciendo un pacto de vida o muerte sangre y aliento completamente con el divino nosotros oramos durante Rosh Hashanah y Kipur le pedimos a Dios que recuerde el zehutamot el mérito de nuestros patriarcas cuál es ese mérito ese mérito es tremendamente importante y para mí regresando al tema que abrimos esta terrible idea que la religión débil del cristianismo quiera apoderarse de una historia tan fuerte y ponerla débil diciendo que alguien murió por el pecado que alguien murió para la salvación es absolutamente horrible rebaja una historia tan alta del valor de la vida humana a rebajarlo a una historia moribunda terrible de desgracia de la vida humana añadiendo a eso mi pensamiento que lo encuentro extremadamente antisemita la historia de que un judío tiene que dar la vida para la salvación de la humanidad porque porque cuando el judío vive su vida alegre no es una salvación para la humanidad señores bueno sabemos entonces que al final de todo esto Abraham llama a ese lugar Adonai Dios selecciona Dios sabe y ese esa montaña a donde ocurrió la aquedad es el lugar a donde el sagrado templo fue construido a donde nosotros dirigimos nuestras oraciones sabiendo muy bien que ese es el lugar del poderoso pacto entre Abraham Isaac y Dios entre nuestros patriarcas y nuestra vida judía interesante que UNESCO en su declaración sobre la tierra de Israel y sobre Jerusalén han tratado de negar este lugar tan poderoso para el pueblo judío cuando verdaderamente desde el punto de vista del judaísmo este es el ombligo a donde está el cordón umbilical entre el pueblo judío y Dios y nadie puede quitarle el valor a ese lugar santo a donde Abraham hizo ese pacto tan profundo con Akadosh Barofu yo quiero concentrarme en este mensaje y voy a terminar con este mensaje nosotros estamos en un proceso de estudio de Torah y ese proceso de estudio de Torah nos debería dar momentos de pensar profundamente nosotros estamos tratando de retornar al pacto del pueblo judío estaríamos dispuestos a dar nuestras vidas para encaminar ese retorno no solamente para nosotros sino para toda la casa de Israel toda la casa de Sefarad que está esparcida en todas partes del mundo por la terrible ataque de nuestros enemigos que deseaban destruirnos pero nosotros hemos escogido la vida y hemos escogido la bendición divina y hemos escogido el camino del retorno y del pacto continuo con Akadosh Baruch yo opino que esta parashat parashat bayera adonde se habla de la de la circuncisión de en el octavo día el primer niño que nació judío porque el padre fue Abraham y la madre fue Sara nuestras madres forman nuestra identidad religiosa siguiendo en ese camino de Sara es un mensaje no solamente para el pasado judío sino para el presente y para el futuro judío los invito a que sintonicen con nosotros sigan estudiando la parashat pero más importante profundicen la pregunta dentro de mi sangre corre la sangre de Abraham y Isaac y Yaakov estaría yo dispuesto a tomar las decisiones necesarias para vivir mi vida como se supone que la vida sino tener que dar la vida para morir como se supone que uno muera Shavua Tov y gracias por participar con nosotros seguimos si Dios quiere la semana que viene estudiándolo para allá y seguimos en todos los proyectos del Centro de Estudios Judíos Durat de Met todo esto para levantar la espiritualidad y efectuar el gran día del retorno de toda la casa de Sefarán al camino separadita de la Torah a restablecernos y a restablecer a nuestra casa del pasado el presente y del futuro Shavua Tov a todos ¡Suscríbete al canal!